Lo que necesites, ya sabes. Lo siento, Constantino, pero es que me tengo que ir, que a lo mejor el dueño tiene prisa. Gracias, hasta luego. Vaya, hombre. ¡Ey! Con que ocultándome que mi hija Maya se había quedado aquí. Verás, yo te explico. No hace falta que me expliques. ¿Qué es lo que me vas a contar? ¿Una de esas historias que te inventas con tanto desparpajo? No, yo no sabía nada, me la he encontrado de casualidad. Pues no te creo. Eres un pirata. Y conociéndote como te conozco, estoy seguro de que estás tramando algo para quitarme a mi hija. Eh, un momento, un momento. Yo no pretendo quitarte a tu hija. Lo que pretendo es tener una buena relación con mi hija, que es distinto, ¿eh? Mira, aquí en plena calle no voy a discutir sobre la paternidad de mi hija Maya. Claro, como sabes que vas a perder. Eso no es verdad, porque soy el verdadero padre. Por eso discuto, porque te lo voy a demostrar con mi sangre. Adiós, adiós, adiós. Oye, escúchame, esa niña es hija mía. Que no, que no, déjame en paz. Que no te vayas, que tengo que decirte que es mi hija, que no es tu hija. ¿Teresa Pons? La misma, ¿con quién hablo? Hola, me llamo Lucrecia Martínez y soy la gerente de la agencia de viajes Ruanahan y Rome Trip. Sí, eh, ¿qué desea? Nuestra empresa acaba de contratar unos packs de lujo de vacaciones de no turismo. Nuestro proveedor es una importante empresa norteamericana que hace llegar todas las semanas unos vuelos privados a la Costa del Sol. ¿Y dice que es de lujo? Sí, sí. Nuestros clientes son de alto poder adquisitivo y están muy interesados en los vinos de nuestra región. Así que creo que el Hotel Arrayán es un lugar perfecto para este tipo de clientela. Ya, ¿y por qué se ha puesto en contacto conmigo y no con Pablo Galvez, que es el que lleva...? Sí, he intentado localizar en varias ocasiones al señor Pablo Galvez, pero no ha sido posible. Así que, ¿quién mejor que usted para decirme si el producto le interesa o no? Por supuesto que sí, estamos súper interesados. Bueno, pues si le parece bien, podemos concretar una cita. Eh, pues déjeme ver. Sería importante que a esta reunión viniera también el señor Pablo Galvez. No se preocupe, no dude que estará, ya me encargo yo de eso, ¿vale? Recuerde que hay otros hoteles interesados, pero... Bueno, casualmente esta tarde tengo un hueco. ¿Le parece bien a las seis y media en el hotel? Muy bien, pues ayer le espero. Estupendo, a las seis y media, no lo olvide. ¿Lucrecia Martínez? Sí, soy yo. Buenos días, soy Teresa Pons y le llamo del hotel a rayar. Está cojeando su página web y estoy muy interesada en los packs de no turismo para clientela selecta. ¿Ah, sí? Sí, sí, nos parece una oportunidad única, así que me gustaría mantener una conversación con usted a ver si podemos llegar a algún acuerdo. Me parece estupendo, mi agencia estaría encantada. Eh, ¿qué le parece quedar esta tarde a las seis y media en el hotel? Pues yo tengo un hueco, ya sé que es un poquito precipitado, pero es que me urge mucho. Está bien. Vale, perfecto, pues quedamos a las seis y media en el despacho. Hasta luego. Permiso. Sí, sí, pasé, por favor. Perdone, doctora. Me han llamado porque al parecer el paciente ha despertado. Sí, ayer por fin despertó del coma. Pero lamentablemente sufre una gran contusión en la cabeza y todavía no ha dicho ninguna palabra. ¿Se sabe ya de quién se trata? No, aún no. Por desgracia el análisis de las huellas dactilares ha dado negativo, de cualquier forma. Eso lo que quiere decir es que no está fichado. Me pregunto si usted me permitiría que intentara interrogarlo. Sí, claro, pero no creo que le sirva de mucho. De cualquier forma lo voy a intentar. Gracias. Hola. Soy el comisario Hurtado. ¿Me escucha usted bien? ¿Entiende usted lo que le estoy diciendo? Estamos intentando ayudarle. Pero para eso necesitamos que antes de nada usted nos diga cuál es su nombre. ¿Cómo se llama usted? ¿Recuerda usted qué le pasó antes del accidente? Escúcheme. Usted iba en un coche con Andrés del Valle. ¿Se acuerda usted de qué se conocían? ¿Me puede decir usted qué es lo que pasó en el coche? Ya le dije que no iba a conseguir mucho. Bueno. ¿Y tienen ustedes idea de qué es lo que le pasa? Bueno, hay que hacer pruebas neurológicas. Lo que sí tenemos muy claro es que tiene una fractura en la pierna y una gran conmoción en la cabeza. Parece que puede vernos, pero no sabemos si nos oye o si en algún momento va a hablar. Hay que hacer bastantes pruebas y ver la evolución. No esperaba que viniera tanta gente. La humilía del sacerdote ha sido maravillosa. Y en el funeral ha salido todo perfectamente. Mamá, ¿seguro que estás bien? Sí, cariño, estoy bien. Ha sido todo un detalle que los empleados del hotel enviaran una corona de rosas blancas en vez de los típicos crisantemos, ¿verdad? Sí. Bueno, voy al gabinete a contestar los mensajes. Estas cosas conviene hacerlas cuanto antes. Si queréis comer, en la nevera tenéis ensaladilla y un poco de caldo solo tenéis que calentarlo. Mamá, ¿seguro que no quieres quedarte aquí con nosotros? No, no, estas cartas hay que contestarlas cuanto antes. Y es a mí a quien corresponde hacerlo. Es increíble, ¿te has fijado? Acaba de enterrar a su marido. Y todo tiene que salir perfecto. Es como si estuviera haciendo un ritual. Es su forma de afrontar el dolor. Mamá lo está pasando peor que nadie. Pero no quiere que la veamos derrumbarse. No es la única que lo está pasando mal. Ya lo sé. ¿Sabes cuál va a ser la última imagen que papá se ha llevado de mí a la tumba? No. La de un hijo desagradecido. Constantemente enfadado. Constantemente reprimido. La de un mal hijo. La de un peor hermano. Nunca me lo voy a poder perdonar. No te tortures. Si es eso lo que piensas realmente. ¿Por qué no haces algo para remediarlo? Para rehacer tu vida. ¿Y de qué servirá? Servirá para demostrarte que no eres tan mala persona. Servirá para honrar la memoria de papá. ¿Te parece poco? No, qué va. Qué va, ya he terminado todo. Sí, lo acaban de enterrar. Ahora lo único que espero es que la transición de poder en la empresa no... No sea una batalla con Val. Que bastantes problemas tenemos ya con el héroe dichoso. Bueno, hoy al menos he tenido una buena noticia. Sí, puede que consigamos un contrato con una empresa que hace viajes de no turismo. No, son norteamericanos, gente de alto standing. Sí, sí, nos conviene ahora algo así. Y más ahora. Si finalmente firmamos, quizá podamos evitar algún despido. No, no. Pero ya veremos, ¿eh? Ya veremos quién de los dos es el que ríe el último. No, cuando bebé a reír a carcajadas, me lo dices. Muy bien, como quieras. Pero te digo que hasta que no se solucione legalmente el tema de la paternidad, creo que tengo derecho a saber todo lo concerniente sobre esa chica. Bueno, no creo que a Maya le haga muchas ilusiones que te metas en sus asuntos privados. Dios, te lo digo muy en serio. Como caballeros que se supone que somos, te estoy pidiendo solo un poco de fair play, de savoir fair, nada más. Pero bueno, para ti ser padre es como un juego. Pero qué fair play ni qué niño muerto. Ahí es donde se nota que tú no tienes nada que ver con ella. ¿Tú me vas a dar a mí clases de paternidad? Pero bueno, ¿dónde has aprendido tú a ser padre? ¿En un cursillo por correspondencia? ¿En una romería? ¿Dónde? Eso nos aprenden en una parte. Se lleva en la sangre. Maya y yo compartimos nuestros genes. Y nuestras mentes conectaron desde el principio. Ya, ya, ya. Anda, déjame en paz porque es que me aburres, Morales, me aburres. Y más que te voy a aburrir hasta que no me digas qué pasa con Maya. ¿Por qué no se ha ido con su madre? Te voy a aburrir hasta... Oye.